Bienvenidas y bienvenidos al Encuentro de Creación. Quiero contarles cómo ha sido el proceso para incluir la creación en nuestras clases. Podemos involucrarla de diferentes maneras, inventando un cuento, haciendo un dibujo, o explorando con diferentes timbres y sonidos que encontremos en casa para interpretar una pieza. Hola, mi nombre es Jeffrey Andrés O'Harrera, artista formado principal del Centro Filarmónico Escolar OEA, ubicado en la localidad de Kennedy. Hoy vengo a contarles un poco de los procesos que realizamos con los chicos del componente sinfónico en el área de creación. Los chicos de percusión utilizaron instrumentos no convencionales, escogiendo la tímbrica adecuada para poder interpretar esta bonita obra que es. También podemos fabricar nuestros propios instrumentos. Hola, soy Matías Guadalajrama, esta es mi flauta traversa, es mi instrumento de percocrea, lo hice con un tubo PBC con la ayuda de mi papá. Mi nombre es Michael Steven Ripper y estos son mis instrumentos para percocer. Estos son unos sonajeros parecidos a maracas. Los realicé con botellas plásticas, palos de PBC, pegante, papel higiénico, granos de maíz y tépera. Este es mi ritmo. En el 2020 se trabajó sobre la obra Chandé Creativo. De esta obra se realizaron varias versiones de centros filarmónicos escolares y locales, cada una con el aporte creativo de los estudiantes. El Chandé Creativo nació el año pasado como una necesidad de hacer alguna obra de repertorio que pudiera incluir procesos de creación dentro de una obra. La idea de la obra principalmente era abrir espacios para todas las áreas de formación, que fuera sencillo de tocar en formatos que existieran durante la pandemia, que fuera sencillo para los centros filarmónicos armar la obra y utilizarla, pero sobre todo que los niños pudieran empezar a explorar y empezar a hacer sus propias propuestas de creación sobre la obra. ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos crear utilizando diferentes elementos y combinándolos para obtener diversos resultados. Podemos crear jugando con el ritmo, poniendo una letra, podemos ponerle sonido a una emoción, a un color o a un pensamiento. En fin, son muchas las maneras que tenemos para crear música. Así, podemos armar una obra, o incluso, armar una orquesta. ¡Ay, cuando la orquesta! ¡Ay, lo que es de brujas! Las maderas, los metales tocan, las cuerdas crecen y la percusión. Armando la orquesta es una obra multiformato, está hecha por voces y también tiene un espacio para que los estudiantes hagan sus propuestas de creación. Esta obra fue montada por varios centros pilarmónicos en este semestre y cada uno con su versión propia. Lo que hicimos aquí fue unir todas las versiones con la ayuda del artista formador Simón Delgado, que hizo la mezcla de los audios. Y la idea era poderles compartir a ustedes cómo estas versiones se pueden unir y también las diferentes ideas que salieron de los centros pilarmónicos y de los estudiantes y los artistas formadores y que hicieron parte de esta obra, que es lo que podemos escuchar en el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Y para el gran cierre tenemos el estreno mundial de una obra interpretada por dos centros filarmónicos escolares, el del Colegio Magdalena Ortega de Nariño y el Colegio Rafael Bernal Jiménez. Pero esto no es lo único especial, esta obra es una composición colectiva de las estudiantes del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. El arreglo y producción musical lo realizó la compositora Ibiza Amador, quien se desempeña como artista formadora principal de este centro filarmónico. Conozcamos esta experiencia contada por sus protagonistas. Cuando nosotros comenzamos con los grupos selección del Magdalena Ortega de Nariño, sucede que ellas nos llegaban a las clases y pues a veces llegaban muy poquitas, entonces nosotros no hacíamos montajes con ellas, sino tratábamos de hacer una especie de talleres y en uno de esos talleres a la maestra ahí se le ocurrió, venga, ¿por qué no hacemos como un montaje con ellas algo que ellas no creen? Yo entré en un día a un salón, le pedí a las niñas sin decirles gran cosa, que me dijeran frases que les parecieran bonitas, verdad, como poéticas, como que expresaran cosas de su alma, de su corazón, y ellas empezaron a botar ideas, verdad, a botar ideas. Salió por ahí una que decía, peces de colores, la arena blanca del mar, el sol. La profesora Ibiza, el profesor Pedro, nos contó que en la jornada tarde habían empezado a crear una canción y un día empezamos con Lluvia de Ideas y empezamos a seguir componiendo la canción, se ha sentido frases, palabras y luego fuimos sacando la canción y luego le buscábamos algún ritmo o algo así. Y muchas niñas pues daban sus ideas y así fue como se fue formando la canción, una experiencia muy bonita porque era lo que uno pensaba y uno en la cabeza era, wow, uno estaba componiendo una canción con el colegio y pues uno se sentía muy feliz siempre. Y alguna salió con mar de amor y a mí me pareció, me captó la tensión ese mar de amor y yo le dije, bueno, ¿y cómo suena eso? Bueno, empezaron a hacer prueba y error, prueba y error, les empezamos a poner ciertas armonías entre los profes y yo. Ese tema lo empezó un curso, lo siguió otro curso y así jornada mañana, jornada tarde, hasta que finalmente entre todos crearon la obra que se llama Mar de Amor. Ellas hicieron la melodía, hicieron la letra, obviamente, y digamos que los profesores les colaboramos un poco, perdieron la armonía y como ellas cantan mucho y hacen mucha percusión corporal de ritmos tradicionales, salió como un estilo de cumbia. Bueno, la experiencia fue maravillosa, pero quedó ahí, no hicimos nada. Hasta que una niña en una clase de coro le dice al profe, ¿prope Mar de Amor por qué no la montamos nunca? No la aprendimos y nunca hicimos nada. Entonces nos quedamos así con la esperanza hasta que un día yo dije, oye, ¿qué pasa con la canción de Mar de Amor la escribió al profesor? Y pues no me esperaba que ocurriera esto, porque pues yo dije, bueno, puede que la volvamos a retomar apenas entre nosotras. El profesor me escribió, ellos se acordaron de Mar de Amor y yo, Mar de Amor. Entonces nació la idea, que es así le decimos al colegio Rafael Bernal Jiménez, bueno, al colegio, a la principal, a Elizabeth, que se una con el Mahona, en nuestro colegio, donde nació Mar de Amor, y hacemos una reunión de los dos para hacer una versión súper alegre y moderna de Mar de Amor. La profe David dijo, no voy a comenzar con el arreglo, voy a hacer tal cosa, y se montó en el bus, arrancó, y cuando arrancó nos llevó a todos con ella. Después ya, cuando la fuimos a escucharte estaba toda completa, que tiene notas altas y notas bajas a la vez, que con tantos instrumentos se oye muy bien, se ve muy bonita. Lo que se comenzó a montar, en lo que tenemos hoy, la primicia fue muy buena, pero esto que tenemos ahora es una cosa loquísima, espectacular, porque cuando comenzamos a montarlo, digámoslo de alguna manera, era rudimentario. Y ver que esa canción la compusimos entre todas las niñas del colegio, de coro, y demás grupos de la fila armónica del colegio, se siente como un orgullo saber que esta canción va a poder llegar a varias personas. Yo siento una gran alegría y orgullo por todo el colegio, que de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, haya salido esa letra tan hermosa, que uno se imagina, wow, nosotras hicimos eso. Fue una experiencia muy linda, ha sido una experiencia muy bonita. En este momento es muy gratificante escuchar el resultado, porque es que hay muchísimo talento en este colegio. Bueno, para uno de maestros creo que nos queda la experiencia de darles un poquitico más de alas a nuestros alumnos, porque nos van a sorprender, de verdad que nos van a sorprender. Definitivamente lo que decía el profe Pedro, cuando nosotros les damos alas a ellas para que hagan, creen, formen, ellas salen con unas cosas que uno cree a veces que no lo tenían, no lo tenían visualizado. Y esto ha sido un proyecto bacanísimo y ahí estamos trabajando, ahí estamos dándole a este proyecto para que salga lo mejor posible con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra dedicación y vamos para adelante. Me parece un espacio maravilloso. Un espacio en el que se puede expresar libremente lo que se siente sin temor a equivocarse. Este tipo de actividades permite explorar eso, las ideas, ¿verdad? Esa música que tú puedes inventar. Los invitamos al estreno mundial del Mar de Amor, compuesto por los estudiantes del MAM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mañanas y su alegría no se enamoran con su sonrisa En mi mente se escucha la marea con las olas que cubren mi voz Es el agua que baila con carencia cuando la risa se lleva al calor En mi mente se escucha la marea con las olas que cubren mi voz Es el agua que baila con carencia cuando la risa se lleva al calor Se lleva al calor La oscuridad se le da el viento y un sol brillante nos ilumina con su polvo Las mañanas y las estrellas son los paisajes de nuestra tierra En los montes y las praderas las aves cantan en primavera En mi mente se escucha la marea con las olas que cubren mi voz Es el agua que baila con carencia cuando la risa se lleva al calor En mi mente se escucha la marea con las olas que cubren mi voz Es el agua que baila con carencia cuando la risa se lleva al calor No te pregunten cómo es sabroso, se canta, se baila, aleja las penas, se mete las penas Si arrancadito te dice al oído Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a sentir Felicidad Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a sentir 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 ¡Vamos a sentir felicidad! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a sentir felicidad! ¡Ay, pero llévate, 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 llévate! Gracias por acompañarnos en este encuentro de creación. Recuerden que todos tenemos la capacidad de crear. Orquesta Filarmónica de Bogotá. Más cerca de ti. Alcaldía Mayor de Bogotá.